Que en lo que va del año 2016, hemos limpiado las 97 quebradas más importantes de estas 340 que te estoy mencionando. Si no hubiéramos hecho eso, si no hubiéramos limpiado Catuche, si no hubiéramos limpiado el Desarrenador en Los Canjilones en La Vega, si no hubiéramos limpiado Macayapa, si no hubiéramos limpiado Blandín, hubiera ocurrido lo que está ocurriendo en este momento en el municipio Sucre. Esto es Palo Verde en el municipio Sucre de aquí de la Gran Caracas. Allá llovió lo mismo que llovió aquí, solo que allá no limpiaron las quebradas. Fíjate cómo se ve la gran cantidad de desechos que se encuentran aquí y que fueron arrastradas por las aguas.